El siguiente programa puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Para los menores, se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. La violencia no da tregua en Tuluá. Fue asesinado un hombre de 22 años que conducía una carretilla en Aguaclara. El cuerpo de un joven que al parecer estudiaba en el SENA fue hallado en la vía Galicia, zona rural de Buga la Grande. En Buga, 11 personas dedicadas al microtráfico en parques y colegios de la Ciudad Señora fueron capturadas por la policía. Capturado el segundo presunto homicida del concejal en Toro, en hechos ocurridos en el 2013. Era otro joven de 18 años. Este miércoles, protestas en el Banco Agrario en todo el país para reclamar beneficios para cafeteros y agricultores. La violencia psicológica ocupa el primer lugar en maltrato contra la mujer en Tuluá. En el Día de la No Violencia contra la Mujer, diga no más. Jaime Córdoba quiere escribir una nueva historia en su vida, al lado del equipo Corazón. Después del empate frente al Pereira, América aún tiene la posibilidad de lograr el cúpula final en la última jornada. El fútbol marca la parada en los Juegos Comunales 2014. Los taxistas de Tuluá protestaron. ¿Y quién protesta contra los desmanes de algunos taxistas? Pues en la campana les cuento más. Muy buenas noches, bienvenidos a nuestra emisión central de CNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Saludamos a toda la teleaudiencia hasta donde llega la señal de Global TV Comunicaciones en el centro y norte del Valle. Igualmente a todas las personas que nos ven a través de nuestra página de internet www.teluroproducciones.com. Comenzamos con los hechos. Nuevo homicidio en Tuluá. Esta vez la víctima, un joven de 22 años, quien se transportaba en un vehículo de tracción animal a la altura del callejón San Francisco, en el corregimiento de Aguaclara. Él era Mauricio Gaitán Paiseminio, quien perdió la vida a manos de sicarios cuando se transportaba en su vehículo de trabajo, en el callejón San Francisco del corregimiento de Aguaclara, zona rural plana de Tuluá. La víctima recibió múltiples impactos con armas de fuego en diferentes partes del cuerpo, heridas que le cegaron la vida en el lugar de los hechos. Se nos presenta un homicidio en el callejón Siete Vueltas, una persona que se movilizaba en una carretilla, donde tiene varios impactos de arma de fuego. El joven se dedicaba hace cinco años al manejo del vehículo de tracción animal. Las autoridades ya tienen pistas sobre una posible hipótesis que generó el asesinato del joven de 22 años. Según las informaciones que hemos recolectado en el sector, esa persona presentaba problemas con una excompañera sentimental y con el compañero de esa persona que tuvo una relación anteriormente. En todo caso, pues es una hipótesis, estamos esclareciendo otros hechos vinculados a esta investigación que el día de hoy asumimos o asume la Policía Nacional. Según la policía, el hombre tenía antecedentes sobre denuncias de maltrato intrafamiliar. Estamos revisando unas denuncias de violencia intrafamiliar y de otros casos relacionados con esa persona que falleció el día de hoy. Mauricio Gaitán Pasimino vivía en el barrio internacional con su familia. Era el segundo de tres hermanos y deja una menor de tres años. Y mucha atención que el cuerpo de un hombre de aproximadamente 22 años se encuentra en las instalaciones de medicina legal. Este joven fue asesinado en la vía que conduce al corregimiento de Galicia en Bugalagrande. El cuerpo de este hombre fue encontrado sin ningún documento, a 400 metros del casco urbano en la vía que de Bugalagrande conduce al corregimiento de Galicia. En Bugalagrande, vía Galicia, se nos presenta un homicidio. Una persona de aproximadamente 25 años, indocumentada. Hasta el momento no se han presentado familiares, hasta donde tenemos conocimiento familiar de esa persona. Está sin identificar y con herida de arma blanca. Funcionarios del CTI realizan la inspección técnica del cadáver que aproximadamente se encuentra entre los 22 años. Indocumentado, testrigueña, estatura media, con textura delgada, vestida camisa blanca con rayas negras con logotipos del SENA y la palabra técnico MMI. Apariencia estudiantil, zapatos color negro y pantalón jeans a la altura de la rodilla. El hombre fue encontrado boca abajo y presenta heridas en la espalda y cuello ocasionada con arma blanca. Los móviles y agresores de este nuevo homicidio son materia de investigación por parte de las autoridades. La policía Valle logró identificar a 11 personas, las cuales se dedicaban a la comercialización de estupefacientes en menores cantidades en la ciudad de Buga, en los parques Santa Bárbara y el Ita, ubicados en cercanías a dos planteles educativos. A través de vigilancia y agentes encubiertos, los investigadores de la CIGI impusieron al descubierto una organización dedicada a la comercialización de sustancias psicoactivas, hecho que fue registrado en filmaciones videográficas, las cuales ahora son parte del material probatorio contra estas 11 personas, cuyas edades oscilan entre los 18 y 23 años en su mayoría, y quienes afectaban no solo la seguridad de los dos parques, sino también la de los colegios que se encuentran en cercanías. Dedicadas al microtráfico en estos parques, impactando también en los planteles educativos alrededor, y donde la forma de evadir las autoridades era precisamente vendiendo pequeñas cantidades. Estamos hablando de una investigación express, donde con los fiscales de seguridad ciudadana y con nuestro grupo de estupefacientes, se hacen las verificaciones, se recogen las evidencias rápidamente y ya se ponen a disposición de las autoridades. En el momento de la captura, precisamente, no esperábamos encontrar grandes cantidades de estupefacientes, sino legalizar estas órdenes que existían en contra de estas 11 personas. Con las pruebas y evidencias físicas, se efectuaron las órdenes de captura por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. El plan choque lleva a identificar una preocupación que tenemos todos los ciudadanos colombianos en el país, y es cómo estas bandas de microtráfico han decidido llegar prácticamente hasta los planteles educativos, y empezar a incitar a los menores de edad para que caigan en el consumo de droga. Primero, regalando en pequeñas dosis estos estupefacientes a través de dulces, y después, pues, ya volviéndolos un cliente en potencia, prácticamente, cuando este menor de edad ya se convierte en un adicto. Eso es lo que estamos atacando en este momento. La Policía Valle dijo que estos operativos sean como resultado de la confianza depositada en la ciudadanía hacia los agentes del orden. En otro procedimiento policial en el municipio de Toro fue capturado un joven quien habría participado en el homicidio del concejal de Toro, John Edinson Gallego, el 21 de octubre del 2013. En desarrollo de la investigación por los hechos ocurridos el día 21 de octubre del año 2013, en los cuales fue asesinado el señor John Edinson Gallego, concejal del municipio de Toro, y por el cual ya había sido capturado Steven Trejo, de 18 años de edad, se logró identificar la participación de una segunda persona en este homicidio. Con la captura de este joven de 18 años, son dos ya los responsables del crimen el 21 de octubre del año pasado, en Toro Valle, donde se asesina a John Edinson Gallego, un concejal del municipio. Lamentable hecho donde ya está esclarecido que se trató de un tema de intolerancia, después de haber compartido una fiesta en licor, pues se enfrenta a una riña ahí donde estos dos jóvenes, quien eran menores de edad en el momento del asesinato, le causan varias puñaladas al concejal. En la carrera 13, con calle 10 del barrio centro del municipio de Toro, fue capturado el joven Diego Alejandro Cardona Sarmiento, de 18 años de edad. El trabajo de investigación criminal, de seguimiento, de vigilancia, el trabajo profesional de nuestros hombres, del grupo de vida, permite establecer los responsables de este homicidio y llegar a un final muy importante ahorita, donde no quedó en la impunidad de este asesinato. Así concluye un arduo trabajo investigativo por parte de la Policía Nacional con la captura de estos dos jóvenes, que causaron indignación en la población vallecaucana, a través de estos actos violentos. Y después de Comerciales Espera, en la rueda de prensa de las autoridades del segundo distrito de policía, ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en CNS Noticias, en rueda de prensa las autoridades del segundo distrito de policía, entregaron los resultados obtenidos en diferentes operativos realizados en Tuluá y municipios de injerencia. Semana pasada se presentaron 34 capturas por diferentes delitos, de resaltar dos capturas por porte ilegal en casos diferentes, al igual que la recuperación de tres motocicletas hurtadas aquí en el municipio, la cual fue, como lo decía, hurtada en meses anteriores. Es importante también realizar las actividades de control en los lugares que tenemos identificado como despendio, con una gran cantidad de capturas en estos sitios también. Esa es la parte operativa. En la parte delictiva también se nos presentaron tres homicidios, dos con arma de fuego y uno con arma blanca aquí en nuestro municipio. Asimismo, en Bugalagrande, la policía recuperó el cabezote de un tractocamión que había sido hurtado en la vía Buga Buenaventura. En el municipio de Bugalagrande, la recuperación de este cabezote de tractocamión, lo cual se logra bajo información oportuna también de la comunidad. ¿Este vehículo se lo han robado? ¿Dónde, Capitán? Este vehículo tiene denuncia acá en el Valle del Cauca. En todo caso, estamos verificando la procedencia de este vehículo y demás con las denuncias que en ese momento SIGINE está averiguando. El cabezote se ha valuado en 200 millones de pesos. La víctima del robo es un joven de 23 años. La Policía Nacional incautó 20 kilos de marihuana tipo CRIP y avaluados en más de 50 millones de pesos. En el procedimiento policial se capturó en flagrancia a dos personas y se inmovilizó un vehículo tipo automóvil. El operativo se realizó en la vía Paila-Andalucía, los cuales eran movilizados en un vehículo tipo automóvil Mazda Línea 626L modelo 1987, los cuales se encontraban ocultos en el piso del vehículo. La marihuana era camuflada en varios bloques sellados con plásticos. Y continuando con más información, hasta el mediodía se registró un accidente en el barrio Sajonia. Al colisionar dos motocicletas, las personas que conducían resultaron heridas con lesiones en la cabeza y fueron llevadas a centros asistenciales de la ciudad, donde a esta hora permanecen estables. La Asociación Dignidad Agropecuaria realizará un plantón este miércoles 26 de noviembre en el Banco Agrario de Tuluá, para unirse a la convocatoria nacional contra el desmonte de beneficios para los cafeteros. Según el líder de Dignidad Agropecuaria, Henry Calvo, cada vez son menos las garantías que tienen los productores de café en nuestro país. En todo el territorio nacional, Dignidad Agropecuaria enfrenta al Banco Agrario el incumplimiento y al Ministro de Agricultura de las deudas, que arriman a 80 mil productores a unos cobros jurídicos. Y entonces vamos a repudiar esa conducta. Pero también vamos a repudiar que el gobierno nacional, a través de lo que ellos han llamado la misión cafetera, nos está pidiendo que dejemos de exportar café a través de la Federación Nacional de Cafeteros, que lleva más de 80 años exportando café, que no es otra cosa que los productores. Entonces perderíamos un sobreprecio que muchas veces fluctúa entre 16 y 24 centavos de dólar la libra. Y de esa manera veríamos muy afectados los ingresos de nuestras 560 mil familias. Por esas razones, este miércoles 26 de noviembre, se unen a la convocatoria nacional de esta organización campesina para protestar en las sedes del Banco Agrario en el país. Aquí en el centro del Valle nos toca en Tuluá. A las 9 de la mañana quedan todos cordialmente invitados. Viene Sevilla, viene Buga, Bugalagrande, Andalucía, debe de arrimarse Yotoco, Darien, Trujillo, Río Frío y el mismo Tuluá. Es decir, todos los habitantes del centro del Valle del Cauca estamos invitados a concentrarnos en Tuluá y los invitamos a todos ustedes, los medios de comunicación, a registrar estas importantes noticias. La invitación es para que la comunidad campesina se integre y participe en este plantón para reclamar sus derechos. Global TV Comunicaciones tiene una oportunidad laboral para usted. Se necesitan asesores comerciales. Más información, calle 31, número 2240, teléfonos 225-0009, extensión 101-102. Nuevamente pausa para comerciales. Ya regresamos con más información aquí en CNC Noticias. Y continuamos con más información en CNC Noticias. El 25 de noviembre es el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. La Administración Municipal realizó una labor con los líderes espirituales de las iglesias católicas y evangélicas para que desde su púlpito enviar un mensaje de reconciliación, amor y tolerancia dentro de los hogares tulueños. Hacer de Tuluá un territorio para la reconciliación, libre de violencia para las niñas y las mujeres principalmente, es una de las políticas públicas sociales del municipio. Para este año ha decidido hacer un trabajo de incidencia en el territorio. Es así que en articulación con la Policía Nacional, con las iglesias católicas y cristianas, hemos articulado para que el día domingo pasado donde sabemos que la mayoría de las personas van a misa o van a congregarse, pues para ese día oíse el evangelio o una reflexión en torno al tema. Es así que hoy por hoy la Iglesia Católica nos pasa muy someramente de que al menos 33 mil peligreses conocieron del tema como tal. Igualmente con las personas que están en el proceso del diplomado de la política pública, ellos tienen un trabajo en el territorio y este hizo parte de eso y tuvieron la misión de entregarles a todas las personas que estuviesen allí en las iglesias católicas o cristianas o inclusive otras religiones un separador de libros que sensibiliza sobre el tema. Dentro de las estadísticas en Tuluá, el índice de la violencia contra la mujer señala que el maltrato psicológico ocupa el primer lugar antes que el maltrato físico. Tenemos unas estadísticas donde la violencia que más se ve es la violencia psicológica, luego sigue la violencia por maltrato físico y ocupa un tercer lugar la violencia por abuso sexual. La invitación es y seguirá siendo para que la mujer que se sienta maltratada psicológicamente o físicamente denuncie estos casos que la pueden llevar incluso a la muerte. Y por su parte, la UCEBA realizó una campaña de sensibilización para que se respete a la mujer sin importar el vestuario que lleve puesto, pues este no implica derecho alguno para que los hombres agredan a una mujer. Vestidas con pocas prendas y una de ellas con traje ejecutivo, estudiantes de Derecho de la UCEBA visitaron varios sitios públicos entregando volantes y una rosa para sensibilizar sobre el respeto a la mujer sin importar qué prendas lleve puesta. Nuestra campaña se llama No importa cómo se vista, respétala. Tenemos allí unas chicas, estamos haciendo un paralelo entre la chica que se viste de manera muy recatada y la otra que de pronto le gusta mostrar un poco más, pero esto pues no significa que no haya un respeto total hacia este tipo de mujeres. ¿También es una campaña contra el machismo o machis no, como lo han denominado? El machis no. Entonces pues queremos... El machismo es algo que de pronto lo que afecta directamente a la mujer en la forma en que se viste. Entonces muchas veces se ve vulnerada nada más por sus atuendos. Entonces queremos borrar esto de allí y no solo el machismo se presenta de hombres hacia mujeres sino también entre las mujeres. Nosotros en muchas ocasiones también vulneramos de una u otra manera la forma de vestir de la mujer. Las jóvenes atrajeron la mirada de muchos que atendieron y entendieron el mensaje en esta fecha especial. Y a propósito del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer consultamos a varias personas sobre qué tipo de maltrato contra la mujer denunciaría. Pues aunque no se justifica de ninguna manera algunas formas son consideradas más graves. Aquí está nuestro sondeo en CNS Noticias. Yo denunciaría todo tipo de agresión tanto física como verbal ¿desde las palabras se inicia? Denunciaría la psicológica claro porque en la profesión mía como psicóloga me compite y además porque es la que las personas creen que no tiene efectos en las personas y es la que más más creo que le causa dolor a una mujer porque es lo que la mujer más se calla y es lo que teme decir un golpe es más evidente. Todo tipo de violencia contra la mujer hay que rechazarla pero la verdad pues el maltrato y el maltrato en todo sentido no solo físico sino psicológico y yo considero que ningún tipo de maltrato se justifica contra la mujer. La verbal, la física, la psicológica, la del entorno laboral, la del entorno escolar, la del entorno familiar muchas veces las mujeres nos quedamos calladas y dejamos que las cosas avancen a un grado posterior empieza con una mala palabra después empieza con una acción después va un golpe y después puede llegar hasta más de un golpe entonces yo creo que las mujeres no nos debemos quedar calladas ante cualquier tipo de violencia llámese un jefe llámese una amiga llámese un compañero de estudio o la misma pareja las mujeres no nos podemos quedar calladas y tenemos que defender nuestros derechos porque somos mujeres y merecemos respeto. El maltrato intrafamiliar y también el de los golpes porque un marido que le esté pegando a una mujer no se justifica y hay que denunciarlo. El hecho es que lo reciban a otra persona particular porque como un hijo no lo recibe en particular tiene que ser la misma familia. el maltrato físico y psicológico ¿por qué? pues porque las palabras ofenden a las mujeres y todo y el maltrato físico contra la mujer cuando le pega un hombre a una mujer y todo pues con hecho y sin hecho y es hora de los indicadores económicos del día aquí en CNC Noticias. Pausa para comerciales a regreso todos los hechos deportivos del día con Brian Castrillón los esperamos. Buenas noches bienvenidos a la mejor información deportiva aquí en CNC Noticias. Iniciamos hablando del futbolista Jaime Córdoba el jugador de 26 años quiere escribir una nueva historia en su vida y precisamente al lado del equipo corazón con el que llegó a probar su futuro para estar en los cuadrangulares del mes de enero. Luego de estar un semestre por fuera de las canchas Jaime Córdoba quiere volver a jugar fútbol profesional. Todo el ánimo de aprovecharla de hacer las cosas bien y de poder quedarme acá en el equipo corazón. Como él mismo lo expresó quiere una nueva oportunidad en el fútbol y lo quiere hacer con el equipo tricolor. Sí, obviamente que no lo hago como otra sino como la última oportunidad y sé que la voy a aprovechar ya soy un hombre con experiencia con una familia por delante y quiero estar en esta institución ojalá que las cosas se den y pueda concretar mi llegada acá. El reto con Cortuló lo asume con grandeza donde espera cambiar esa imagen esa imagen que ha dejado en algunos clubes donde la indisciplina la ha jugado una mala pasada. Dándole la gracia a Dios y con el máximo esfuerzo para aprovechar esa oportunidad que me está brindando el fútbol y la vida y el profe para poderlos acompañar y en enero lograr ese objetivo que todos tenemos que es lograr el ascenso. Espera acoplarse al estilo del profesor Jaime de la Pava quien ha brindado su confianza y donde espera aprovecharla. Su último título lo celebró en el 2008 con el América espera volver a triunfar en enero cuando ascienda con Cortuló. América empató en Pereira juego válido por la quinta fecha de los cuadrangulares del torneo de ascenso aunque el camino de llegar a la final es complicado el equipo rojo aún tiene la posibilidad de lograr el cupo en la última jornada. El empate uno por uno entre Deportivo Pereira y América antes que reducir amplió el abanico de opcionados para disputar el título del certamen por el grupo B. El primer gol del encuentro fue para los locales que en un cobro desde el punto penal cobrado por Eder Castañeda puso a ganar al cuadro Mantecaña al minuto 74 de la segunda parte. A 10 minutos del final llegó el empate para los dirigidos por el técnico Luis Augusto García anotación que revivió las esperanzas del cuadro Escarlata de llegar a la final en ese segundo semestre. El gol fue anotado por Steven Lukumi excepto Unión Magdalena los tres restantes equipos del grupo tienen posibilidades de ser finalistas y por supuesto la última fecha lo decidirá todo. La sexta fecha definitiva el que decidirá qué equipo jugará la final se disputará este jueves 27 de noviembre de la siguiente manera los partidos del grupo B se jugarán a las 3 y 15 de la tarde Cúcuta Deportivo enfrentará al Deporte Esquindío en el Estadio General Santander de este encuentro saldrá el finalista del grupo y Jaguares se medirá ante el Atlético Bucaramanga en el Estadio Municipal de Montería Los partidos del grupo B se jugarán a las 6 de la tarde América frente al Deportivo Río Negro en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero y Unión Magdalena ante el Deportivo Pereira en el Estadio Municipal de Ciénaga El fin de semana que pasó en cuatro escenarios diferentes de la ciudad se disputaron seis encuentros de fútbol esto en el marco de los Juegos Comunales 2014 Los deportistas resaltan la participación que han tenido las comunas en la versión 2014 de los Juegos donde más que un triunfo es gozarse la competencia En este momento es importante la participación tanto del Barrio del Jardín como los demás barrios que acudieron al llamado que hizo el Inder este año para los Juegos Comunales Es importante la integración de los barrios sabemos que siempre en las competencias uno quiere ganar pero lo principal de esto es la integración de la comunidad El Barrio del Palmar sacó fútbol fútbol sala ajedrez y villar y estuvo bueno nos falta competir todavía en ajedrez y en villar El objetivo e ilusión de estos deportistas es llegar hasta la final Esto es el tercer partido que jugamos completamos ya nueve puntos creo que con esto ya clasificamos a la siguiente ronda Tenemos seis puntos vamos a ver si podemos clasificar ahí estamos Cada partido es una oportunidad donde exponen la experiencia que cada uno ha ganado en lo corrido de sus vidas Hay equipos competitivos el torneo está de buen nivel Bueno hay equipos buenos y hay claro que hay otros que no se presentan pero bueno la participación ha estado buena Según ellos la motivación ha estado en el compromiso que han visto por parte de Linder y la administración con la entrega de la indumentaria Con esta noticia cerramos la información deportiva aquí en CNS Noticias Los dejo con una pausa para comerciales Feliz noche Bienvenidos de nuevo a la campana aquí en CNS Noticias Suena nuestro primer campanazo Los taxistas protestaron en Tuluá exigen entre otras cosas los controles al transporte informal a la ocupación desmedida del espacio público reclamaron la presencia del señor alcalde el cambio de director de tránsito y por supuesto están en todo su derecho Ahora me perdonan señores pero yo creo que así como los señores taxistas exigen cosas también se les puede exigir a ellos me refiero a una excelente atención a los pasajeros a veces son muy groseros sobre todo con las mujeres solas algunos son bastantes morbosos y el hecho que lleven a una mujer en el taxi no se les da derecho a molestarla ni a insinuarle vulgaridades lo otro es el precio de las carreras no es por justificar pero la verdad la piratería es el resultado de muchas cosas entre ellas la ineficiencia del transporte legal y conste que tampoco estoy de parte de lo ilegal y hablando de mujeres señores quiero contarles que hoy me uní a la campaña de pintarme los labios de rojo como compromiso para que no haya violencia contra las mujeres y niñas la violencia no es solo física también es psicológica y verbal recordemos el viejo dicho de nuestros abuelos a una mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa hagámonos respetar damas denunciemos el maltrato en todas sus formas si nos aman nos respetan y si nos respetan no tienen por qué maltratarnos de ninguna manera suena suena la campana ahora si cambiemos de tema este campanazo va con mucho cariño para el comandante de la policía valle coronel fernando murillo a quien se le olvidó o no le dijeron bien sus asesores cuantos municipios y en el valle del cauca miren hoy la actividad encuentro de las autoridades civiles políticas administrativas del departamento del valle donde está la gobernación y cada uno de los mandatarios en su gran mayoría de los 37 municipios que corresponde al departamento de policía valle y a los 37 municipios y a los 37 municipios que corresponde al departamento de policía valle yo creo que eso fue más bien como un lapsus así como les pasa a las reinas de belleza así que si a ellas las perdona ¿por qué no lo haríamos nosotros con el coronel Murillo? tranquilo eso le puede pasar a cualquiera hasta una reina de belleza bueno amables televidentes es todo por hoy aquí en la campana nos vemos mañana con muchísima más información no olviden enviarme sus campanazos a la cuenta de twitter arroba cnctuluá o a nuestra cuenta de facebook cnctuluá o cnc noticias tuluá los dejamos con los hechos que fueron noticia chao chao la violencia no da tregua en tuluá fue asesinado un hombre de 22 años que conducía una carretilla en agua clara el cuerpo de un joven que al parecer estudiaba en el cena fue hallado en la vía galicia zona rural de buga la grande en buga 11 personas dedicadas al microtráfico en parques y colegios de la ciudad señora fueron capturadas por la policía capturado el segundo presunto homicida del concejal en toro en hechos ocurridos en el 2013 era otro joven de 18 años este miércoles protestas en el banco agrario en todo el país para reclamar beneficios para cafeteros y agricultores la violencia psicológica ocupa el primer lugar en maltrato contra la mujer en tuluá en el día de la no violencia contra la mujer diga no más Jaime Córdoba quiere escribir una nueva historia en su vida al lado del equipo corazón después del empate frente al Pereira América aún tiene la posibilidad de lograr el cúpula final en la última jornada el fútbol marca la parada en los Juegos Comunales 2014 en los Juegos Comunales en los Juegos Comunales